Me desefende, todo lo grande y bueno que estás sintiendo La vitalita ahora que está, toca nuestra musiquita Que es quien trae a mí, me gusta tanto Dame un traguito ahora, cantinerito Dame un traguito ahora que nadie mira Dame un traguito ahora que me da pena Dame un traguito ahora que estoy contenta Dame un traguito ahora para decirle suena Todo lo grande y bueno que estoy sintiendo Dame un traguito ahora que está, toca nuestra musiquita Que es quien trae a mí, me gusta tanto Dame un traguito ahora, chico, que está en caña Dame un traguito, cantinerito Ay, cantinero, dame usted la copa rata que si no, que si no yo me muero Oye, dame un traguito, cantinero Oye, quiero emborrachar mi corazón para decirte como fue Oye, quiero emborrachar mi corazón para decirte como fue Oye, quiero emborrachar mi corazón para decirte como fue Oye, los aretes que le faltan a la luna, los tengo yo Tú bailar, ay, me v��os Takinero, dame un traguito, cantinerito Dame un traguito que están gozando Ay, cantinero Do it, drinko, caninero Dame un traguito que me muedo Digo que están gozando ¡Gracias! 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 Y vamos a continuar.